Ahora vamos a hablar en unos minutos del caso de Vallenuevo. Aquí está Delia Josefina Ortiz, que es una de las propietarias de Vallenuevo, de las familias que tienen propiedad en Vallenuevo. Entonces, bueno, ya se supone cuando se va... Oye, ahora en la 11.30 se supone que se va a emitir el fallo, el Tribunal Superior Administrativo en la capital, aquí en Santo Domingo. ¿Cuáles son sus expectativas? Muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de hacer algunos aclarando. Mira, en principio y lo más importante es que nuestra familia, yo pertenezco a la familia de José Delio Guzmán, que nuestra familia ha escuchado en muchos medios que se dice que a nuestros títulos de propiedad hay que hacerle un experticio forense. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso. Sin embargo, es importante resaltar que el hecho de que no se haya dado la oportunidad de un diálogo efectivo entre los propietarios, nuestra familia y el ministro de Medio Ambiente es lo que ha acarreado mucha desinformación. Una media verdad es peor incluso que una mentira, porque una mentira se desmiente y ya pasa, pero una media verdad crea suspicacia. Y se ha dicho que esos títulos desde el año 1956 hay que revisarlos. Nosotros estamos dispuestos a que se revisen. Pero también es importante que se sepa que independientemente de que hay derechos que están por encima del derecho de propiedad, el derecho de propiedad está consagrado dentro de los derechos fundamentales en nuestra Constitución, en el artículo 51, literales 1, 2, 3 y siguiente. Incluso en esa misma Constitución habla de cómo es la forma de cuando un área se declara de utilidad pública o de interés social, cómo el Estado debe proceder. En ese sentido, señor Ortiz, y de hecho le hemos hecho la pregunta al ministro de Medio Ambiente, y él alega lo siguiente, él dice que no se está desconociendo su derecho a tener una propiedad y el de los demás, sino que por el contrario lo que se está es regulando el uso que se le da a esa propiedad, que según él es una facultad, y yo entiendo también que tiene el propio ministerio. Además, él dice, no ha sido declarado de utilidad pública, el gobierno no lo va a explotar con otro fin, sino que quienes tienen propiedad en Valle Nuevo deben acogerse a la disposición de no utilizarla con un fin de producción pecuniaria, de cambiar el pino por una flor, por ejemplo. Bueno, en relación a eso, son varias preguntas, si se quiere, que tú has hecho en una sola. Primero, el ministro dice no se ha declarado de utilidad pública, pero la ley, la Constitución habla, interés social o utilidad pública. Es de interés social, Valle Nuevo, y nosotros lo sabemos, pero no se ha hecho el proceso que establece la misma Constitución. Ahora, ¿por qué si esa zona es tan importante, el ministro no ha querido hablar con los propietarios? Es una buena pregunta para hacerle al ministro. O sea, ¿por qué él prefiere hablar con el grupo de campesinos, él entiende que ustedes tienen desde los 90 en ese proceso y que lo saben? No, no, nosotros tenemos propiedad desde el año 1956 con título de propiedad, derechos adquiridos y pago de impuestos, porque eso fue comprado y se pagó. Entonces, es importante. Eso, ¿se compró y se pagó dentro del parque? Se compró y se pagó. ¿Y a quién se le compró? Se le compró a Trujillo en el 1956. ¿A Trujillo? Sí, pero oye, si nosotros revisamos la mayoría de títulos de este país, todo el que compró en esa época le compró a Trujillo. Ahora, nosotros cuando pagamos impuestos, el Estado los recibió esos impuestos. O sea, ¿le compraron a Trujillo o al Estado? Le compramos al Estado y manos de Trujillo en ese momento, porque en el 1956, por ahí tiene que haber algún libro de historia que diga que Trujillo era el presidente. Es verdad, ¿usted cree que hay un libro de historia que diga eso? Yo creo que sí. ¿Por qué no era Trujillo presidente en el 56? ¿Usted sabía? No, es que yo no sé, porque Trujillo puso mucha gente, mucho tapas de hierro, tú sabes, entonces no estoy segura. Pero sí sé que nosotros, nuestros títulos son desde el año 1956. Pero la declaratoria de utilidad pública o de interés social o del parque nacional, data ya de muchos años. Esas declaraciones fueron posteriores a nuestro derecho de propiedad. Sin embargo, déjame decirte que independientemente de eso, nosotros hemos tenido la propuesta de primero... Pero espera Martín, espera Martín, no le hagas el desplante a Martín, quédate en silencio ahí. Nosotros primero, es un diálogo efectivo, un diálogo efectivo, y nosotros incluso hemos considerado que es importante lo que decía incluso en su campaña de diputado el señor aquí. Se está refiriendo a algo que tú decías en tu campaña, pero escucha. Es que es su campaña, que me interesa mucho porque es una persona joven, es diputado, se supone, se supone, se supone que en cuanto a... Y cuando viene a ver usted, está voto por él. Lo que se establece, dice, un liderazgo responsable que implique conocimiento, transparencia y un ataque a la corrupción. Señores, cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que ser claros con las cosas que decimos. No podemos venir y decir, tal familia se escogió, tal familia no tiene. A nosotros hubo una parte que se indemnizó, y lo que ha pasado es que ha habido para mí una campaña de hacerle daño a nuestra familia. Primero se dijo que éramos ocupantes, ocupante es el que no es propietario, nosotros somos propietarios. Posteriormente, cuando presentamos nuestros títulos, que se le enviaron al ministro a través de un acto de alguacil, solicitándole un diálogo y mandándole copia de esos títulos el 26 de diciembre, el mismo ministro dijo que esos títulos estaban entre comillas, o sea, el mismo ministro ha creado la duda por la falta de un diálogo efectivo. Posteriormente a eso, entonces, cuando pedimos una indemnización, que es lo que establece la Constitución, no una ley que va por debajo a nivel de jerarquía, sino lo que establece la Constitución, dice que no se va a pagar porque no se ha declarado de utilidad pública. El hecho de que se omita la declaración de utilidad pública con el propósito de no indemnizar, no significa que no sea de hecho de interés social Vallenuevo. La otra parte es que él dice también que ahora somos nosotros que debemos indemnizar. Desde el año que sea, que se haya declarado de utilidad pública, que se haya declarado reserva, que se haya declarado parque, el Estado debió cumplir con los reglamentos que establece la Constitución e indemnizar. Me gustaría preguntarle algo a propósito de eso mismo que usted está planteando. El Estado tiene, es decir, ustedes tienen derecho de propiedad. Yo he sido el primero desde que se habló de esos títulos en decirlo por acá. Pero nadie lo reconoce. Pero perdóneme. Lo que quiero decirles es que ahora el Estado tiene la capacidad de regular la gestión de esos terrenos, de regular el uso del terreno, independientemente de que sea de mi propiedad. Por ejemplo, yo que soy del interior del país, si mi papá iba a cortar un árbol, necesitaba una autorización de foresta para cortar. Lo que está planteado es, ustedes tienen sus títulos, y los títulos, cualquiera puede emitir cualquier comentario, pero esos títulos están ahí. Y esos títulos no están en discusión. Lo que se está estableciendo es que no le pueden dar el uso que sea dañino para el nacimiento de los ríos. Es decir, que no pueden cultivar, que no pueden explotar esos terrenos de la forma en la que lo están haciendo. Y además casi secuestrar el agua con tuvehía. Si me permiten le aclaro, mire, dentro de nuestra propiedad, más del 99% es conservación de bosque. Lo que pasa es que el parque de Valle Nuevo es muy grande. Quizá a usted le presentan una parque que pertenece a Ocó, bueno, tiene 910 kilómetros, tiene un millón cuatrocientos y pico mil de tareas. O sea, que el 1% son noventa y tantas tareas. Sí, entonces, pero fíjate, sí, pero de todas maneras, déjame decirte, lo que no se dice muchas veces es más importante que lo que se dice. Nosotros tenemos el 99% en conservación de bosque, eso no se ha dicho. Entonces, y está dentro de nuestra propiedad todavía, porque es que tenemos que reconocer que hasta que no somos expropiados de la manera que estamos... ¿Pueden seguir siendo propietarios ustedes? No se está planteando otra cosa. Déjame plantearte algo. El derecho de propiedad prevé tres situaciones que son las que dan el derecho de propiedad, que es tener la posesión de la cosa, tener el usufructo de la cosa y poder disponer de la cosa. Si yo tengo una propiedad en zona colonial, no puedo hacer lo que yo quiero. Permiso, permiso. Y no puedo cortar un árbol en mi casa cuando quiera. Pero ok, pero déjame terminar mi idea, por favor. Señor, óyeme, si yo no puedo disponer de lo mío, entonces conmigo se debe dialogar y conmigo no se ha querido dialogar. Entonces, si usted quiere disponer de lo mío a su antojo o como mejor convenga, usted debe sentarse a hablar conmigo y no ser renuente. Nosotros lo que queremos seguir es haciendo un llamado a diálogo, porque se ha dicho lo que no se puede hacer en Valle Nuevo, pero no se ha dicho qué podemos hacer. Pablo, para que analicemos. Uno no va a ser de vocero, pero como nosotros entrevistamos al ministro recientemente y le hicimos una pregunta, una de ellas bastante fuerte en ese sentido, la respuesta creo que es de justicia reproducirla aquí para aclarar un poco el debate que estamos teniendo. Y es que él ponía como ejemplo que si yo tengo un edificio, una casa en la zona colonial, no existe la posibilidad, que tengo el título, es mío, 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 de yo tirarla y construir ahí un edificio con unas características. Ese era el ejemplo. Ahora, ustedes no están de acuerdo con eso. ¿Por qué no hay que sentarse a negociar? Porque esto no se trata de negociar, sino de la santa ley. El Estado de Derecho que queremos vivir tiene unas instituciones del sistema de administración de justicia que le permiten, y esa es la pregunta, a ustedes acudir. Ante lo que es ya una decisión de Estado, porque esta es una decisión de Danilo Medina que está ejecutando un ministro que se puede llamar Francisco Domínguez Brito o Juacito Pérez Vidal. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿A dónde van a acudir? Porque esto ya no se trata de sentarse a negociar. ¿Tan injusticia? Esto es lo que usted está planteando. Nos resume la respuesta, por favor. Sí, mira, en relación a eso, la pregunta fue muy larga, quizá la respuesta sea muy corta. Nosotros estamos, en relación a lo que usted plantea, ante una expropiación arbitraria y un abuso de poder. ¿Por qué decimos esto? Porque si con nosotros no se ha consensuado y se está tomando una medida de manera unilateral, no tiene otro nombre que expropiación arbitraria. Ahora bien, nosotros seguimos pensando que el diálogo para ver cómo se va a manejar Valle Nuevo es una posibilidad que siempre va a estar abierta porque la Constitución no solamente tiene los artículos 66, 67 que habla de medio ambiente, también tiene el 6, el 8 y el 51 que habla de la primacía de la Constitución por encima de las demás leyes, que habla del derecho de propiedad y que habla de la obligación del Estado de preservar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Doña, esos son los argumentos jurídicos de ustedes. Ahora, eso hay que llevarlo de un juez que diga si los argumentos del Ministerio del Medio Ambiente o los de ustedes son correctos o no. Esos son los suyos. Por eso mi pregunta, el pleito esto es de tribunales y esto no es de medios de comunicación. Tenemos abierta esa oportunidad, pero siempre pensamos que nada es mejor que un buen diálogo ante cualquier pleito. Nosotros seguimos pendientes del diálogo, esperamos que se recapacite y se nos indemnice. ¿Cuántas tareas tienen ustedes? No, 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 ya, acusame, ya, Olí. Al final, ¿cuántas tareas tienen ustedes? En la actualidad tenemos más de 130 mil tareas. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Adelia Josefina Ortiz, que es de las familias que están en Valle Nuevo. Martín, vamos a ver.